El Departamento de Informática de la Cámara elaboró un software para actualizar tecnología adquirida hace ocho años por la corporación que permite a los legisladores de las comisiones votar de forma electrónica los proyectos de ley, al igual como se realiza normalmente en la sala, innovación que inició su marcha blanca en la Comisión de Constitución. Hoy día aprobamos por primera vez en una marcha blanca un procedimiento de votación electrónica que nos permite marcar un botón y inmediatamente en pantalla aparece incluso la fotografía de cada parlamentario según la posición en el voto, a favor, en contra o abstención. Bueno, esto se inscribe en un proceso de modernización del Parlamento, muy necesario con los tiempos que vienen, reemplaza al sistema anterior donde teníamos que votar a viva voz de manera pública y uno en pos de otro. Hoy día bienvenida a la tecnología y yo quiero felicitar a Juan Pablo Galleguillo, el secretario de nuestra comisión y también el equipo que lo acompaña que fueron capaces de implementar esta medida que es inédita para el Parlamento, para la Cámara de Diputados porque aquí es la primera comisión que está recibiendo este sistema moderno tecnológico que va a facilitar bastante las cosas. Se gana tiempo porque al menos en la Comisión de Constitución siempre hacemos una votación nominal y se le pregunta uno a uno a cada parlamentario, entonces me parece muy bien que vayamos avanzando y usando la tecnología para efectos de poder legislar de manera más eficiente, así que bien, contento por eso. En términos legislativos, la instancia parlamentaria continuó la discusión del proyecto que declara la nulidad de la Ley General de Pesca y Acuicultura. En la discusión participaron el ministro de Economía y el subsecretario subrogante de Pesca. Lo que sí está claro desde mi punto de vista es de que aquí todo falló porque hubo un poder corruptor que fue la empresa Corpesca, que está hoy día formalizada como empresa por haber incurrido en soborno en relación a esta ley, que intervino en la elaboración de la ley ahora se ha determinado a través de un senador y una diputada, una exdiputada y eso de alguna u otra manera alteró el funcionamiento del poder legislativo y permitió que obtuviera una ley que es muy favorable a sus intereses. Este no es un tema que esté muy resuelto en la Constitución. Hay varias opiniones de constitucionalistas. Hay uno que es muy connotado, el profesor Eduardo Soto Clos, que establece que no requiere una resolución judicial la declaratoria de esta nulidad. Y hay otros que tienen la opinión que ha dado el Ejecutivo. En fin, precisamente el debate que se da en el Poder Legislativo y en mi Comisión de Constitución tiene que ver con eso, que podamos ver cuáles son los caminos o alternativas que hay para resolver un punto que ha causado tanto desprestigio a este poder del Estado, que es la vinculación en la elaboración de una ley con delitos de soborno y cohecho como que están siendo investigados hoy día y el efecto que tiene esta ley en su aplicación inmediata. Además, esta jornada la Comisión de Constitución aprobó en general los proyectos sobre práctica profesional y recibió al presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Marcelo Carrasco, quien se refirió al proyecto que permite a cores, concejales y dirigentes gremiales y vecinales ser candidatos a cargos parlamentarios.